Shakira por fin anuncia su colaboración con Karol G. Esta es la fecha de estreno. La artista colombiana dieron detalles de su nuevo tema, el cual se especula tiene dedicatoria para su expareja Gerard Piqué y Anuel AA. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver Bigs Entretenimiento. Shakira y Karol G confirmaron su colaboración musical tras varios semanas de rumores al respecto. Los cantantes recientemente dieron la fecha de estreno del tema, que anunciaron como TKG, el cual se ha especulado que estaría dedicado a sus expectativas de parejas Anuel AA y Gerard Piqué. Este martes 21 de febrero, los colombianos realizaron una publicación en conjunto a través de un Instagram en que hablan del tema, que lanzará en conjunto el próximo 24 de febrero. Sabemos que la estaban esperando y aquí está Karol G. Shakira, TKG, 24 de febrero, Barranquilla, Medallo. Se lee el pie de la imagen en la que aparecen ambas en el suero de rodillas, posiblemente en una de las escenas del video musical de su canción. TKG, siglas del tema que sus fans han interpretado como Te quedo grande. Se estrena al paralelo el nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, del cual dio señales el pasado 10 de febrero. La becheta sorprendió a sus seguidores a inicio de febrero cuando dio un pequeño adelanto del arte de su nuevo material diocográfico, el cual incluiría otras colaboraciones con artistas como Carla Moridozón y Romeo Santos. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este bechito. La verdad no puedo creer que me pongo ante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin le puedo contar. Familia, mi álbum sale el 14 días, estoy feliz y contando los días. Mañana será bonito, 24 de febrero, escribió el intérprete de Provenza en su Instagram. La guerra de Kachakira, le cantó a sus parejas Gerard Piqué, aún no termina. Después de este, felicito, monotonía y el poderoso Visa R. Music Session 53, la cantante está por lanzar su nuevo bomba. Te quejé, ahora Segundara, o su compatriota Callu G. De acuerdo con medios españoles, el tema será otro revés para el padre de sus dos hijos, Milan y Sass, de quien se separó después de 14 años de relación en medio de sus rumores de infidelidades con Clara Chia, de 23 a 1 chocos. Aunque la letra se conoce hasta el próximo viernes, ya se ha filtrado estrofas como tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotomía, la cual supuestamente canta Shakira. Karol G no se quedará atrás y también podría hacer varias dedicatorias al reggaetonero Anuel AA, quien próximamente será papá con la cantaña de Ailiba más viral. Al menos conmigo, yo te mande bonito, afirmaría la llorona G, como es conocida la cantante de su más cercano círculo de amigos. Mi gente, ustedes que piensan de esta situación, de las dedicatorias a Anuel AA y Gerard Piqué, ¿Está bien o no está bien? Si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Yo por el entretenimiento, suscríbete a mi canal.